The Vox. La escápula. La caja. The Vox. El lugar para cambiar tus paradigmas. El podcast que te permite ver distintos ángulos en la caja. Estás en The Vox. Bienvenidos a The Vox, el podcast de protección ejecutiva y seguridad con Pablo Ortiz Monasterio de AS3 Driving y Gonzalo Senocián de Combat MF. Mi querido Pablo, ¿cómo estás? Finalmente estamos grabando juntos en el mismo lugar. Qué gusto tenerte otra vez aquí. Muchas gracias, mi querido Gonzalo. Pues sí, la primera vez de veras que grabamos juntos. Segunda. Y además, no, bueno, que grabamos en Estados Unidos una vez juntos, pero esta va a ser la primera vez que sacamos el podcast en video. Y vamos a estar empleando la inteligencia artificial para traducirlo al inglés, para la gente que nos quiera escuchar en otros idiomas. Digamos que lo quieran hacer en inglés y lo traducimos al español. Como ustedes quieran, aquí ya sabes que... Estamos, la idea es a partir de ya empezar a hacer, ya empezar a tener invitados en inglés, poder, sí, traducirlo con inteligencia artificial. Esperemos, poco a poco va a ir mejorando la inteligencia artificial y se irá mejorando esa traducción, pero hay material que hace falta que tengamos que existe en inglés, ¿no? Claro, lo que la gente tiene que entender es que si lo estás oyendo en Apple Podcasts o si lo estás oyendo en Spotify, pues no lo vas a poder oír en el idioma que tú quieres, ¿no? Porque la traducción va a ser más bien como por subtítulos. Entonces, lo que vamos a hacer es vamos a subir los videos a YouTube y vamos a poner una liga o vamos a poner el video en nuestra página y tú lo puedes ver subtitulado. Aunque por ahí ya hay algunas pruebas, ¿no? Para hacer los podcast en varios idiomas, pero creo que todavía no llegamos a ese punto. Vamos a encontrar cómo hacerlo, eso sí. Y bueno, el día de hoy tenemos un invitadazo que no tenemos que traducirlo porque habla un poquito de español, está aprendiendo español. Ya lo tuvimos invitado alguna vez y va a estar de ponente en el IPI Summit este año. Bienvenido, mi querido Ed Calderón, ¿cómo estás? Hermano, un placer y un gustazo estar aquí con ustedes conversando. Por ahí los veo a veces en cursos allá en Estados Unidos que llegan y yo sé que ustedes también se capacitan igual que yo y es un placer nomás estar aquí con ustedes conversando y pues emocionado por lo que viene en el IPI. Buenísimo. Para los que no saben, Ed va a estar dando una plática muy interesante. Ahorita nos va a contar de qué es esa plática y aparte va a dar el taller de este año. Entonces, no se lo pueden perder. Curiosamente, Ed dio el primer taller, ¿no? Que fue el primer IPI Summit y curiosamente hemos hecho otros talleres a lo largo de los años. Todo el mundo dice, oye, ¿cuándo va a regresar Ed? Porque como que los otros sí están buenos, pero pues como que le falta. Fíjate, a ver Ed, me gustaría que, a ver, ¿qué opinas tú? Hemos traído a muchas personas de, por ejemplo, de human hacking, ¿no? Y de hacer ingeniería social que al final del día parte de lo que tú haces y de lo que tú has hecho pues es algún tipo de ingeniería social, ¿no? El hacer las cosas en tu nariz sin que te estés enterando que estoy haciendo las cosas en tu nariz. El engañar o el manipular, etcétera. No sé cuál sea el término más adecuado. Pero hemos traído talleres muy interesantes y la gente termina diciendo, es que queremos un taller mucho más físico. Entonces, me gustaría empezar preguntándote, ¿qué opinas de este tema del ingeniería social o human hacking? Independientemente de irte a cosas físicas, ¿qué importancia le das a todo esto? Es algo muy importante el poder desarrollarte en un ambiente urbano, el poder hablar con alguien que no conoces, el poder tener control sobre qué narrativa tienes tú o qué historia le cuentas a la gente antes de que te vean, ¿no? Trabajé de policía yo por un rato y yo recuerdo muy claro una lección que me dio una persona que movía dinero para un grupo de licenciar. O sea, él se adoptaba el papel de ser un hombre que vivía en la calle, ¿no? Era su papel. Y él decía, si la policía me puede oler antes de verme, quiere decir que no me va a revisar. Si la policía me puede oler antes de verme, no me van a revisar. Esa era su llave a la mente que podía predecir la actitud de otras personas, ¿no? Especialmente la policía que era su oponente o su enemigo. Entonces lo que hacía él es que probablemente no se bañaba por unos cuantos días. Se dormía con sus perros. Olía su papel. Esta es una persona que tiene una casa muy bonita y dos carros del año y todo. Y se adoptaba su papel y movía cantidades de dinero exorbitantes con cinta de cinta en su cuerpo por la ciudad. Nadie lo tocaba, nadie lo veía, nadie le daba dos pesos por él. Hasta que cometió ciertos errores, ¿no? La mano que roba se esconde, pero la mano que gasta delata la otra. Es una... Algo que nos contó por ahí mi teniente coronel Isaola cuando trabajaba con él. Este... Creo que es muy importante y es algo que se ve que carece muchos de nuestras personas que son encargadas de nuestra seguridad y muchas de las personas que son encargadas de la seguridad de otros. Este factor humano, este factor deceptivo, este factor que viene en el manual del arte de la guerra. El arte de la guerra habla que toda la guerra está basada en la decepción. Es algo que como que nos falta como peleadores. En ocasiones pasadas me ha tocado capacitar a miembros de las fuerzas especiales estadounidenses y siempre se me ha hecho bien fascinante como ciertos aspectos de la ingeniería social se les dificultan. Especialmente a personas que obviamente que vienen del ejército o que salen de algo tan estructurado como eso. Parte de las capacitaciones que les doy a ellos o por lo que me invitan a compartir con ellos es este cómo armarte en un lugar donde no te dejan estar armado. Porque son personas que se meten a países que para apoyar a fuerzas rebeldes. Es algo que las fuerzas especiales de Estados Unidos son muy famosas por hacer. Por ahí han perdido el tacto en cuanto en cuanto cómo cómo poder generar un tipo de enlace o una relación con alguien en ese aspecto. uno de los ejercicios que yo los puse a hacer a un grupo de estos querían armarse en un lugar donde no los dejaban estar armados. Pero les dije ah ok pero primero tienen que conseguir los medios para poder armarse. Querían ir a la Home Depot a la armería a la armería principal de Estados Unidos ¿no? La Home Depot una ferretería y dije ah pues podemos ir a la ferretería armarnos ¿no? Ahí la ferretería puedes encontrar una clase conmigo y la ferretería se convierte en una armería ¿no? Este juguete bien este y me decían oye pero cómo vamos a conseguir dinero para esto le pónganse a pedir dinero y se quedan ¿cómo? ¿cómo no vamos a poder pedir dinero nosotros? Este pónganse a pedir dinero si tienen algún tipo de dolor en su corazón por la ética de pedir dinero y ser no genuinos y mentirle a la gente ¿por qué están pidiendo dinero? Porque les dije tienen que encontrar la manera de sacar una excusa para poder pedir dinero para tocar los corazones de la gente y para que tengan algo de sufrimiento compartido con las personas que van a pasar enfrente de ustedes y van a darles una moneda en su bote o 50 dólares ¿no? depende de qué de qué tan grande sea la la pedrada que van a aventar para tratar de encontrar este dinero usando la definidad social tres grupos uno de ellos optó por traer el perro de la novia de uno de ellos a la clase se puso en una esquina y puso un bote de un bote con un letrero que decía busco dinero para alimentar a mi mascota a mi perro y puse él con su perro ahí y el perro era un perro encantador a final a fin de cuentas estábamos estábamos en en este en Texas a fin de cuentas sacó como 150 dólares en menos de 30 minutos con el perro ¿no? porque traía a su perro ahí viendo su dinero se quedó ahí se siente como que robé a la gente y digo pues de cierta manera así lo hiciste ¿no? pero no te preocupes vamos a donar este dinero a una causa hermosa ¿no? no va a ser para comprar este cosas este malas en la Home Depot otro optó por traer una carriola o una un portabebés para el carro se manchó las manos de aceite del carro y empezó a llegar a las tiendas de autoservicio ahí pidiendo dinero porque se le había descompuesto al carro su esposa estaba con el bebé en el carro y ocupaba dinero esa era su historia ¿no? llegó dinero el último el mejor este se llamó sus cartas de compró una una unas cartas de lectura de tarot de una tienda y en línea en su teléfono aprendió cómo leerlas o por lo menos tratar de mentir que sabe leer las cartas este y tenía a su otro compañero parado justo detrás de las personas que llegaban a tomar su lectura el compañero que estaba atrás de él con su teléfono escuchaba nombres escuchaba detalles y se metía a redes sociales en chinga prrr ah sí ah sí mi papá él también ah prrr ah sí yo trabajo prrr y era Walter Mercado en la calle o sea era se quedaban ¿cómo es que sabes eso? ¿no? ¿cómo es que sabe lo otro? fácil este comunicación no verbal y un celular y una persona que pueda ser open source intelligence en su teléfono o inteligencia de inteligencia abierta con sus redes sociales esos canijos sacaron no solo dinero sino clientes de su empresa de psíquica que no existe ¿no? creo yo después de esa experiencia que tuvieron ellos y ellos mismos llegaron conmigo y me dijeron hey esto esto fue yo no yo no yo nunca hice esto porque yo soy una persona de bien no sé yo nunca pedí dinero yo siempre me esforcé mucho son personas que sobresalen si están en las fuerzas especiales y llegaron a ese punto porque son disciplinados porque tuvieron estructura en su vida a lo mejor porque son son otro tipo de personas ¿no? pero rateros y y extorsionadores no son no no tienen ese con niño no tienen ese esa ese tacto o esa labia o esa experiencia de vida ¿no? y es muy interesante poner a alguien como ellos en esa situación porque ahí puedes ver cómo puedes desarmar a alguien completamente cuando le quitas todo lo que es normal para ellos ¿no? si algo hago muy bien yo creo en ese tipo de entrenamientos es que la gente se pueda poner cómoda en lo abnormal número uno y que se dé cuenta de que todos nosotros que somos personas de bien que no hacemos ese tipo de cosas que no depredamos de la gente podemos aprender algo de los otros que sí lo hacen no significa que seamos como ellos pero es muy difícil defenderte en contra de alguien así si no sabes cómo adaptar esos actitudes o esas acciones tú mismo ¿no? es este es muy interesante saber de las dos partes muchos de ellos después de esa experiencia y muchos de los alumnos después de atravesar una experiencia de una clase como movimiento urbano lo primero que me dicen es que a mí no me la van a aplicar lo que yo la apliqué a ellos ah pues ya sabes cómo te la puse oye y dime dime una cosa hay una diferencia o sea como que la primera vez debe de ser como muy difícil el que logren hacerlo pero una vez que lo hacen como que se modifica la percepción de la situación y ya lo pueden volver a hacer muy fácil o es un tema que hay que estarlo constantemente practicando o sea hay un paradigma pues que está estático eh he conocido he ido a algunas este algunos eventos de hacker de ingeniería social en Las Vegas y he conocido a personas que han hecho esto de manera profesional igual yo también me tocó toparme con canillas vendiendo cadenas de oro que no eran de oro en asesoramientos personas que te vendían una televisión y era una puerta de del horno adentro de la caja de televisión afuera de la Costco ese tipo de cosas que nos suenan muy chistosas pero el arte y la sutileza que alguien tiene que tener para venderte una puerta de horno adentro de una caja de una televisión nueva afuera de la afuera de la Walmart ¿no? es decirte es que la compré pero tengo que irme y pues aquí está si quieres agárrala te la vendo descuéntanos esa sutileza de hacer algo así es este invaluable en 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 otras lo puedes lo puedes hacer en otras cosas ¿no? de cómo cómo desarticular o desarmar un conflicto en potencia que puede estar enfrente de ti cómo evadir a lo mejor preguntas o cuestionamientos de personas que a lo mejor no son no son personas que están ahí para cuidar sus intereses creo creo yo que si se ocupa practicar pero yo creo que la práctica más que nada más que nada viene de del saber este tipo de cosas del ir a una una bien sencilla si tú quieres hacer enojar a alguien o quieres quieres darle darle la 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 gota de ira en alguien cuando se enfila en cualquier lugar mantén un espacio de una persona enfrente de ti de separación atrás de ti vas a sentir el calor de la ira de que vas a sentir el carijo que te voltea a ver enfrente de ti porque porque no te mueves y eso una vez lo haces de una manera consciente te das cuenta de que esa es misma actitud es el mismo detalle puedes hacerlos en una variedad y cantidad de cosas ¿no? quieres encontrarte la voz o a la cara más más este amistosa o la persona más accesible en cualquier lugar urbano o en cualquier ambiente desabróchate la agujeta del tenis y camina y te vas a encontrar una persona que te va a decir hey traes la agujeta desabrochada ahí están pasando varias cosas número uno él piensa que él inició la conversación contigo pero no es así entonces tú ya tienes la ventaja de que eres un pendejo y acabas de aparecer en su vida ¿no? pero es lo que piensa él entonces ya tiene la ventaja de narrativa dos él ya está viendo en ti que estás abajo de él porque tú tienes una debilidad y él está apuntando tu debilidad ventaja y número tres es una persona que tiene el corazón y la educación de decirte hey te vas a caer y te vas a dar en la madre ¿no? y tú acabas de encontrar un amigo en ese momento o por lo menos un acceso a una puerta a ese ambiente que le puedes preguntar después de admitir tu estupidez después de corregirla después de darle gracias le puedes decir oye ¿de quién me tengo que cuidar aquí? oye ¿a dónde puedo ir a tomar café? oye ¿qué es esto? ¿qué es lo otro? es abrirte una puerta ¿no? y todo por traer la buqueta desabrochada cuando empiezas a hacer las cosas con una intención detrás de ellas cambia te cambia te cambia todo el panorama y es como que la primera vez es la que cuesta trabajo sí especialmente cuando cuando los pongo a pedir dinero en las clases la primera vez que pongo a alguien en una situación donde ellos número uno tienen que agarrar su ego y metérselo en la bolsa trasera tienen que tienen que tienen que ser manipulativos en la manera en que se visten en lo que se presenta cosa que mucha gente nunca ha hecho eso natural para ellos o tienen que mentir y eso eso es para muchos eso es como como que la resistencia ¿no? yo siempre le digo es son patadas son las patadas del hogado ¿no? cuando hay una película que se llama El Abismo y siempre la saco y siempre la saco siempre platico sobre esto en la clase en la película El Abismo se meten abajo del agua y hay una manera de respirar abajo del agua pero te meten líquido amniótico en tu tanque de oxígeno en lugar de oxígeno es agua literalmente ¿no? y dice pero en cuanto te lo pones pues tu cuerpo piensa que se está ahogando hasta que te acostumbras muchos de ustedes lo que sienten es que se están ahogando porque esto es más natural es algo que no están acostumbrados de hacer es algo que les dicen toda su vida que es malo es algo que les dicen que los delincuentes los malos los mugrosos nada más hacen esto y si tú haces te vas a limpiarnos un pecado no mentir no robar no manipular y son cosas que tenemos alrededor de nosotros y son literalmente para tapar los ojos pero una vez te quitas eso empiezas a ver los detalles en la gente alrededor de ti empiezas a ver quién está ahí para ver por ti y quién está ahí para tratar de joder un amigo mío contemporáneo en ese tipo de temas él habla mucho sobre sobre ver personas que están alertas en un lugar y si ustedes van a cualquier lugar público va a haber siempre va a haber dos tipos de personas alertas las que te quieren chingar y las que están ahí para que no te chinguen y yo siempre les digo a los alumnos quién quieres ser tú en ese baile el que está ahí para que no se chingan la gente el que se quiere chingar la gente o las ovejas que son las que chingan hay una cuarta opción ahí para nosotros los que sabemos un poquito de las dos de estas de los que chingan y los que están evitando chingar a la gente creo que por ahí hay un espacio para la mayoría de las personas que sería un espacio óptimo saber lo suficiente de los dos lados y también saber lo suficiente para no ser una de las ovejas que está ahí en medio creo que hay algo hay algo ahí en cuanto software fíjate lo que estás diciendo de Yousef Badu también trajimos a Greg el que creó el Combat Hunter Program que al final él ya fue maestro de Yousef y platicó un poco de lo de Yousef y dio un taller de exactamente esto y regresó a lo mismo y la gente decía pero es que queremos algo físico entonces ¿qué tan importante es esto que estamos hablando de estas otras cosas que no son tan físicas pero que te enseñan a pensar con una inteligencia completamente asimétrica desde otro lado? cualquier persona que la pongas y dices ¿sabes qué? no tienes dinero lo que traes encima de ti es lo que tienes que ocupar comprar eso la manera ese problema ese ejercicio mental es 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 interesante para muchas personas hay gente que se bloquea es una situación que no cualquiera se enfrenta durante su vida la mayoría de la gente nunca van a sentir esa necesidad de resolver un problema tenemos una persona que trabaja con nosotros aquí en México que es militar y él estuvo mucho tiempo encuartelado en Sinaloa y este después de ahí lo sacaron y en algún momento por castigo lo mandaron un retén pero el problema es que el retén pues estaba ya sabes perdido por ahí en la sierra y es se va usted ahorita por sus medios se va a quedar de castigo ahí un determinado tiempo y yo ¿qué voy a comer? ese es su problema ¿te ponen una necesidad? es una necesidad hay una hay una persona hay una hay un libro que siempre le recomiendo a la gente que lea que es el libro Los Cinco Anillos de Miyamoto Musashi buenísimo 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 libro pero hay una frase que me ah pues mira ahí lo tiene Gonzalo en la pantalla justo aquí ese libro creo que es un formato individualista del individual en guerra el arte de la guerra es algo más grande creo que ese libro es un poquito más individual y en él habla en él habla sobre la experiencia vea lugares que el hombre común no iría no duermas bajo un techo que te avienten que te echan a la cárcel y salte por tus propios medios no te está dando la invitación a que vivas una vida delincuente pero te está dando la invitación a que aprendas qué es qué es lo que qué es vivir con carencias y la fortaleza que te da eso a un hombre que le quitas todo y aún así llega al reten ese cabrón es alguien de cuidado por ahí me pasaron otras frases muy buenas es difícil robarle la cartera a un hombre encuerado cuando cuando tienes cuando tienes un individuo que puede trabajar y puede hacer lo que sea con lo que tenga y con lo que venga que algo que somos muy famosos los mexicanos yo creo que es una uno de los factores porque por lo cual soy muy reconocido también en Estados Unidos por mi capacidad de aparecer cosas de la nada en cuanto por lo menos para ellos para ellos perciben que estoy creando cosas de la nada pero estoy literalmente haciendo lo mejor que puedo con lo que tengo y si no lo tengo lo armo o lo creo y si no sé cómo hacerlo le pregunto a la gente que está alrededor de mí y si no puedo hacer eso me pongo a pedir en una esquina y veo la manera pero el pensamiento porque yo quisiera aprender a hacer esto yo yo tengo mi negocio yo tengo mi empresa de seguridad yo no estoy entrenando delincuentes o Rambos para qué les quiero enseñar todo esto cuando Musashi hablaba de ir a lugares que otros hombres no irían cuando Musashi habla de dormir bajo el interferies no traer comida él está hablando literalmente de ponerse en la mentalidad de su oponente otra frase muy chingona que escuché y soy una colección de frases uno debe entrenar de tal manera que se debe convertir en la persona más difícil que un ser humano ha querido matar esa sería como una buena manera de pensarlo si quieres ser un guerrero pero si quieres ser una persona de bien en este mundo vas a tener que aprender un poquito de las artes oscuras si quieres proteger a tus clientes de las personas malas de este mundo pues vas a tener que ir a preguntarle a algunos este algunos delincuentes cómo hacen lo suyo y no solo eso sino también aprenderlo tú mismo cómo te puedes defender algo que no comprendes eso siempre me llama la atención cómo una persona de seguridad puede pretender pensar como malo si nunca ha sido malo si nunca ha sido delincuente cómo puedes pensar como el delincuente nada más porque por sentido común pues no se puede claro Estados Unidos tiene una cultura grande del red team el equipo rojo ellos contratan delincuentes si tú eres un delincuente y te agarró la FBI por algo en Estados Unidos en cuanto sales ya tienes tu futuro garantizado si te aventaste un buen jale ya puedes hacer tus cursos de hacker puedes ir te escribes tu libro por aquí tengo un libro de mi amigo Mitnick que fue un hacker y aquí me firmó mi libro y ese cariño también te lo dice y en cuanto salí de mi bronca yo ya me di cuenta que yo ya tenía mi futuro hecho ¿no? ¿dónde están esos malandros aquí en México? ¿dónde están esas conversaciones? ¿dónde están esos libros que ellos escribieron? creo que en la cárcel olvidados en la cárcel olvidados o creo que gran parte de eso es como sociedad nos han convencido que no tienen absolutamente nada que darnos los delincuentes una vez están entambados en el sistema o en el proceso ya son personas que no son personas ¿no? mucho del trabajo que hago yo y desde que salí de trabajar de gobierno ha sido hacer conexiones y de tratar de buscar conversaciones con personas de ese lado ¿no? recientemente tuve una entre tú eso no eso es amigo ya somos amigos un inmugre casi un rapero llamado Conejo se llama Conejo era pandillero en Los Ángeles y trabajaba en ciertas cosas de delincuencia organizada en México era de los de los del fenómeno los del fenómeno de 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 cholos americanos trabajando con el narco en la frontera ¿no? yo yo fui parte de de la de la de la corporación que lo lo arrestó y lo mandó a Estados Unidos de vuelta para enfrentar este un cargo de homicidio creo que y la FBI fue el que no lo recibió del otro lado pasan años con unos tres cuatro años y estoy en estoy con un amigo mutuo de los dos un director de Hollywood que se llama David Ayer el que hizo la película de Trading Day ese es amigo es amigo mío es paisano casi vivió en lo que mucha gente no sabe él él vivió en Ensenada por años escribió la película de Trading Day en Ensenada México increíble esa esa es la película de Edsel Washington creo que ganó usted un Oscar por ahí bueno estoy con él y me dice oye pásale creo que hay alguien aquí que vivió en Tijuana por algún tiempo a lo mejor lo conoces y pues ahí estaba viéndome de cara a cara con una persona que literalmente la casamos y ahí hubo un momento de reconocimiento entre los dos y todo bien sí todo bien y hasta sigues trabajando un churro de marihuana y ocho horas de plática después somos amigos ¿no? somos amigos déjate de que somos amigos se sentó conmigo y me explicó cómo él hacía las cosas desde una perspectiva de lo que hacía él esa conversación me trajo más este momentos de ah más momentos de aprendizaje que cualquier curso que he tomado con fuerzas especiales o canijos del servicio secreto o algo así literalmente fue una una sesión de aprendizaje de una persona que él era la persona que quería matar a mí ¿no? ¿qué me puedes decir Tommy? ah pues mira pues algunos de ustedes cometí el error de que iban a comprar todo su equipo táctico a la misma a la misma tienda entonces ahí teníamos gente que ya nos estaba tomando nota y nombre de quiénes eran nunca había pensado en eso de que no no sabía que esa era una y nosotros nos escondíamos éramos muy discretos y todo pero cuando íbamos a comprar nuestro equipo todos íbamos al mismo lugar y ellos tenían alguien adentro de esa tienda que estaba tomando nota de todos y pobre de ti que pagaras con algo que tuviera tu nombre ¿no? entonces ese tipo de pláticas con personas así a mí me han me han hecho ver un número uno que en México estamos atrás de la curva en este tipo de conversaciones por mucho que que el que el concepto de 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 pensamiento adversarial o o pensar un problema de seguridad desde la perspectiva no sólo del defensor sino del atacante y darte cuenta de que yo a las veces no voy a tener lo suficiente para hacer para pensar como un atacante entonces tengo que contratar atacantes ese aspecto está muy interesante yo sé que yo sé que si es algo que se hace aquí en México pero no no es tan común y no es tan común ver a personas que eran ex malandros en ese grupo de atacantes que una compañía contrata para ver que qué tipo de habilidades puede haber en nuestra en nuestras defensas en nuestra seguridad yo puedo estar muy seguro de que mi 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 sistema garret a la entrada de mi concierto va a ser lo suficiente para mantener las armas afuera pero estoy seguro de que no va a haber un carijo aventando cosas con catapulta adentro del escenario estoy seguro que no enterraron nada en el campo del concierto antes de que empezara el concierto antes de que se levantaran las vallas de seguridad estoy seguro de que mis agentes de seguridad pueden identificar una arma plena pero también pueden identificar un arma oculta o los componentes de algo que pueden hacer para hacer una no sé son preguntas ¿no? y esas preguntas que yo tuve yo no fui a preguntarle a un policía no fue a preguntarle a una a un agente del ejército de seguridad yo le pregunté a los malandros ¿por qué? pues es la mejor escuela que hay pues porque ellos son los que lo hacen claro oye me recuerda cuando me presentaste al Kraken ¿no? ándale también es una historia parecida personas personas como él él este yo yo participé en la pacificación de uno de los motines más grandes de la historia de México de Baja California el motín de la de la de la de la de la de la mesa en Tijuana fueron varios pero uno de los grandes ahí estuve yo para eso por ahí estaba él adentro el el nuestro nuestro amigo muto este y pues tuvimos de la de lados diferentes no puestos igual con intenciones de de acabarnos entre nosotros mucha gente creo que en mi posición nunca se vería o se imaginaría estar sentados comiendo tacos compartiendo tacos con alguien así porque nos quedamos atascados o o pegados en el aspecto de que yo soy un agente de seguridad de policía y siempre lo voy a hacer hasta que me muera pero pues hay gente como yo que tuvo que salirse por razones políticas personales y de seguridad y qué pasa con alguien como yo después de que se sale de ese conflicto sigo en el conflicto o ya estoy fuera de él y ahora sí ya puedo hablar de él puedo hablar con personas en el conflicto ¿qué les pareció el el raid que tuvimos después de los veteranos de guerra porque son veteranos de ese lado y veteranos de este creo que muchos muchos de esas lecciones igual como la de compañeros este amigo mutuo de nosotros que nos quiso que me que me quiso hacer el mal igual yo le quería hacer el mal de quitarle la vida y nos encontramos ahora siendo amigos yo digo que nada más para para los que nos están escuchando esta persona estaba encarcelado en esa prisión y hicieron tomaron este motín y cuando Ed muchos años después se lo encontró y lo vio conocido le dijo tú no estabas en el motín en la azotea de 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 la la dos o da igual en dónde él dice yo 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 te disparé a ti a medio motín y no te pegué y hoy estamos aquí los dos y y tuve la oportunidad de irme a comer con él cuando me lo presentaste después interesantísimo toda la todo lo que se vive allá adentro cómo se vive cómo se mueve cómo es la vida la vida después de que salió qué ha tenido que hacer la realidad es que es interesantísimo y sí sí tomé mis notas importantes es la es es la historia humana que tenemos todos y son personas que deberíamos escuchar pero tenemos y parte de esto es lo que vamos a tocar en el summit no claro que qué nos qué nos vas a platicar allá en el summit a ver para primero para empezar déjame una una cosa el título de la plática es The Smuggler's Mindset ¿correcto? así es así es ¿cómo lo traduces a español que encaje? porque tratamos de decir la mentalidad del contrabandista pero no encajado esa es es la mentalidad del contrabandista yo actualmente tengo el no sé que el honor el la la responsabilidad de de capacitar a personas de del departamento de estado de Estados Unidos de de Homeland me ha tocado trabajar con la FBI la DEA varias instituciones así y cuando yo estoy con ellos y estoy hablando sobre estas cosas me preguntan a mí ¿quién te enseñó esto? y me gustaría decir no pues yo esto lo aprendí en la academia regional acá o lo aprendí en mi alma el mater pero realmente lo aprendí lo aprendí de contrabandistas de narcotraficantes de personas que traficaban este armas de personas que traficaban con personas esas son las personas con las cuales yo aprendí no no solo yo aprendí de ellos sino me he sentado y he escuchado sus historias he visto donde vienen he visto por qué tienen preferencias sobre ciertas cosas y todo eso me puse a apuntarlo me puse a documentar todo esto entonces yo cuando voy con las instituciones de allá y les enseño de lo que voy a hablar con el público yo voy a enseñarles una ventana a un mundo de personas que viven del otro lado de la realidad que vivimos nosotros personas que depredan personas que buscan traficar algo que no debería estar que no se debería atravesar fronteras personas que trafican con narcotraficantes con narcóticos personas que quieren tener una pistola o un cuchillo en lugares donde la ley no les permite donde no es permisible hacer eso la mentalidad que conlleva eso desde por qué alguien se armaría con qué eso parece extraordinario y qué ven ellos a la hora de ver un esquema de seguridad que ustedes han implantado enfrente de ellos para evitar que se metan o sea si me dicen a mí a ver qué ves aquí en este esquema de seguridad pues este esquema de seguridad yo como como contrabandista como smuggler digo no pues este esquema de seguridad pues tiene humanos que están encargados de entonces voy a ver si puedo penetrarlo a través del factor humano es un espacio que tiene seguridad o control por tres horas nada más entonces puede venirme antes mucho mucho antes para tener algo ahí cómo deconstruir ese proceso que ellos tienen a la hora de hacer algo así yo creo que es muy valioso muy valioso sin duda sin duda bueno y hablando de esto qué qué podemos esperar en esta plática lo que has dicho claramente pero claro de qué más vas a hablar este vivimos en un momento de casi renacimiento en cuanto en cuanto armas y cómo la gente se arma estamos atravesando un periodo donde la gente está imprimiendo armamento por ahí me tocó hablar con algunas personas que están capacitando a a a guerrilleros en lugares como Myanmar y ellos esos canijos están imprimiendo lanzagranadas de 40 milímetros en la jungla ¿no? ahora eso ¿qué tiene que ver con México? pues las armas impresas a la hora de que cortemos el suministro de armas convencionales que la mayoría vienen de Estados Unidos y ya hemos ya hemos visto la impresión en México y se va a ver más fuerte ahora imagínate hay grupos guerrilleros que están peleando de manera exitosa contra el gobierno en Myanmar con armas impresas que imprimieron en la jungla ahora imagínense ese factor en México de personas en su casa imprimiendo armas de fuego comprar una pistola es algo en México que sí se puede pero no todos tienen la capacidad pero el bajar un archivo el comprar algunas cosas en el mercado para para imprimir y tener tu impresora en casa se está haciendo más y más accesible eso es lo que viene los drones el factor de los drones y cómo se han estado ampliando en conflictos en todo el mundo y cómo aquí en México hicimos unos avances tecnológicos en el uso de armas improvisadas en temas de drones aquí se hicieron aquí en México se hicieron unas cosas increíbles con ellas y cuando digo se hicieron los delincuentes los malandros tomando tomando notas de lo que estaban haciendo los de ISIS en Siria con ellos acá aquí en México fue de los primeros lugares donde vimos una combinación de estos en Michoacán específicamente fue una de las primeras veces que vimos un drone que soltara una carga no solamente explosiva sino química aquí eso se vio en México como la primera vez el amor no hay nadie tomando nota de eso pero pues yo sí porque esto es lo que hago fue la primera vez que se vio un arma explosiva química improvisada soltada desde un drone de carácter civil fue en México y es algo que se volvió a repetir otra vez pero en Ucrania los ucranianos no sé cómo los rusos también no sé cómo llegaron a la misma conclusión o posiblemente vieron un video en internet donde vieron estos ay no puedes hacer esto entonces hablar hablar eso hablar cómo esas conversaciones pasan a nivel internacional sobre redes sociales ver específicamente cómo México ha sido una universidad y un campo de prueba para el planeta completo en cuanto a este tipo de cosas ¿por qué? lamentablemente porque vivimos en un país que tiene este problema con la delincuencia y la guerra asimétrica y la narcoguerrilla ha estado marcando la pauta de lo que viene de una manera tan interesante que creo que muchos de las personas aquí en temas de seguridad que somos mexicanos como que por lo menos yo no veo otras personas que están así como apuntando haciéndole luz a eso de que lo que están usando los ucranianos y muchas cosas que están viendo en campos de batalla en ucrania y lo digo porque mandamos un contingente de cuatro personas a capacitar personas a capacitar en ucrania de hecho ahí en la presentación que vamos a tener con ustedes voy a sacar unas de las imágenes que me trajeron de drones de ellos escondidos adentro de ambulancias de cómo amarran cómo amarran la gente allá y cómo cómo usaban el tape que utilizaban para marcarse entre ellos para no dispararse entre ellos ese mismo tape lo usan para amarrar a la gente que detienen y capturan y la manera en que amarran a la gente con esa cinta adhesiva es algo que aprendieron de un canijo de Tijuana que trabajó en las fuerzas policiales en México y él lo aprendió de los narcos y los delincuentes les enseñé pues si eso es lo que tienes pues te voy a enseñar cómo utilizarlo de la mejor manera entrelaza los dedos das la primera vuelta y luego se los sentí y pasa aquí es una muy manera de sujetar a alguien con cinta adhesiva es una conversación que está pasando de manera global y muchas de las cosas que yo veo drones armas impresas la manera en introducir armas o objetos no permitidos a lugares seguros improvisación de armas todo tipo de cosas tienen un punto de origen en México que es muy interesante cómo hablarlo especialmente en las historias recientes el hecho de armarte con lo que puedas o el hecho de convertir algo que no era un arma en un arma es algo que estamos hemos estado haciendo mucho en ese en ese en ese campo en México y cuando digo hemos los delincuentes y los que están en ese conflicto y los que están tomando notas pero tan relevante como que acaban de apuñalar a una persona en un partido en donde no debería de haber habido armas así es así es este es de hecho ese específico caso lo estoy analizando bien porque es algo es lo que hago yo ¿no? ¿qué llevó a que esa arma estuviera en esas manos? ¿no? ¿qué puede prevenir que esa arma estuviera en esas manos? fue un cuchillo de acero plegable lo que lo que utilizaron en ese en ese en ese apuñalamiento que pues para mucha gente puede decir un pues un cuchillo ¿no? una pistola hay que buscar un arma de fuego una pistola un cuchillo no se le acaban las balas ha habido si no hay si no hay este si no hay armas de fuego los de ISIS te enseñaban a a escoger un arma ¿no? este por ahí hay un video que les enseño en el taller de Weaponology y es literalmente un peleador de ISIS enseñando enseñándole a sus hermanos que están que van a impartir el el yihad en Europa cómo armarse ¿no? y lo ves hablando del hecho de que no ocupas un cuchillo táctico aquí tengo unos no ocupas un cuchillo táctico que se ve como un arma asesina ¿no? no ocupas no ocupas esto no ocupas algo plegable táctico con un con un no ocupas nada de eso y lo ves y saca un cuchillo de cocina esto es lo que saca como su recomendación para un arma de destrucción masiva en un centro urbano en Francia no una pistola no un explosivo un cuchillo y te enseña cómo utilizar ¿no? en el video en lugar de en lugar de tener un medio de prueba como lo hacemos nosotros que a veces compramos un puerco y lo colgamos para que la gente vea qué efecto tiene una punta y qué penetra qué no penetra y si tú pensabas que algo que dice en la película funciona pues aquí lo puedes probar lo mismo hicieron ellos pero con un ser humano ese es el enemigo el enemigo que muchos de nosotros tenemos estamos preparados para alguien como ese realmente estamos haciendo nuestra tarea de ver cómo esas personas piensan cómo fabrican cómo construyen y cómo se las han visto históricamente para estar armados en lugares donde no deben de estar estamos haciendo esa tarea eso es lo que yo hago esa es mi tarea eso es lo que yo me dedico gran parte de lo que voy a hablar con ustedes va a ser cómo empezar a desarrollar esa mentalidad ese software que a muchos de nosotros nos falta cómo pensar como el otro lado totalmente de acuerdo el tema creo que nos quedó muy claro fíjate que un año trajimos a una mujer que se llama Olivera Sierkovich que fue la líder de un grupo de robajoyas en Grecia que se llama La Pantera Rosa y su plática fue muy interesante porque nos dimos cuenta que gran parte de las medidas de seguridad que utilizaban las joyerías como disuasivo pues no tenía ningún efecto en ellos o sea finalmente ellos analizaban estudiaban y buscaban la oportunidad dándole la vuelta a cualquier sistema de seguridad que tuvieran la pastilla roja que ellos tomaron hace mucho fue no se puede y no se debe son cosas completamente diferentes no se puede y no se debe completamente diferentes pero la mayoría de las personas de bien si no se debe no se puede no pero para personas como La Pantera Rosa no se puede y no se debe completamente diferentes cosas que en el campo del espacio de pensamiento están separadas cuando yo veo algo que está ahí para prevenir de que yo entre o que yo atraviese un espacio con un arma mi mentalidad no es no se puede mi mentalidad es como la no no por otra cosa porque pues mi responsabilidad ahorita es capacidad de las personas que previenen que prevengan que eso pase pero yo siempre le digo a las personas ¿no? ¿te sientes seguro en un avión? cuando vuelas ¿te sientes seguro de la empresa de seguridad que está ahí afuera del aeropuerto y de los escáneres que tienen ahí para que eso va a ser lo suficiente para que yo no esté armado en un lugar así y una cosa es preocuparte por alguien que tenga algún tipo de pensamiento político o algún tipo de conflicto mayor que tenga algún tipo de pensamiento detrás de él otra cosa es un loco ¿no? otra cosa es una persona que tenga un trastorno mental severo y que se meta un espacio seguro donde no existen las armas y él vea la manera de conseguir un arma y hacerlo ahí adelante ¿no? es es interesante el poder este tomar esa pastilla roja del no se debe y no se puede oye Ed te voy a contar hace un tiempo también ya bueno como brevario cultural y muy rápido porque no es un podcast de mí pero mi abuelo llegó en la guerra de España a los cuatro años a México a vivir y él vivió a los cinco años y de los cinco vive en un en un internado se escapa a los ocho y se viene caminando de Morelia a la Ciudad de México y pues vive él vivía en la calle ¿no? entonces ahí es cuando me dicen no tú me acuerdo cuando comíamos un pollo y dejábamos pues ya acabas de comer el pollo y dejas la pata y te dice ¿cómo se ve que nunca has pasado una guerra? y la agarraba y se lo comía entero el pollo y dice eso ya no era comida pero le pelaba cada nervio del pollo que dejaría el 99% de la gente y luego decía y esta patita de pollo esta se guarda porque hay que limarla y con esto tienes una punta para defenderte y entonces decía la pata de pollo se convierte en un arma para mí entonces yo para mí era un lujo comer un pollo porque aparte de comida me daba un arma para defenderme y de ahí bueno tenía todas las cosas que él hacía porque él vivió en la calle durante unos años y tiempo después me fui de viaje en un lugar en donde hacía mucho frío y un amigo mío vivía allá vive allá con su familia yo pedí un Airbnb y fui a su casa a visitarlos y de regreso como a las 2 de la mañana llego al Airbnb y no habría la clave que me habían dado y entonces me empecé a desesperar porque yo no llevaba chamarra y no había llevado ni siquiera cartera porque iba a dos cuadras a casa de mi amigo y entonces ya eran las 2 de la mañana y empecé a ver en donde carajo voy a pasar la noche me regreso a tocarle toqué como media hora no me abrieron le marqué por teléfono no me abrieron y entonces empecé a pensar en donde voy a pasar hoy la noche y de regreso así eran 10 minutos caminando pues había muchos homeless ahí en sleeping bags dormidos en el piso y empecé a ver y dije cuál está solo primero cuál no está en grupo el que está solo tiene o no tiene perro qué tipo de arma podría estar escondiendo en el porque pues ellos seguramente viven ataques todos los días entonces también deben de tener algo para defenderse dentro del sleeping no necesariamente una pistola pero un algo cuál de ellos me parece la víctima más fácil para llevarme su sleeping bag y no pasar frío en la noche porque no llevaba tampoco chamarra entonces empieza la necesidad definitivamente te lleva a pensar cosas que en mi día a día no hubiera hecho no voy a ir por la calle viendo viendo quién es el más débil de mis víctimas para quitarles un sleeping bag y poder dormir cuando tienes una casa en donde dormir y empiezas a recrear cosas y empiezas a ver qué traes contigo trae un cinturón o no me sirve de arma o no este cinturón hay alguna piedra aquí tirada que me sirva para pegar y empiezas a la imaginación es increíble cómo ahí lo tienes adentro de ti pero como no has tenido la necesidad no se desarrolla hasta el momento en que la tienes fíjate bien por muchos cursos que haya tomado y por muchos todo que haya vivido el día que tuve la necesidad fue cuando fue fue cuando todas las piezas empezaron a encontrar su lugar en el rompecabezas entonces de este tema en el taller también nos vas a hablar de este tema que es el de Weaponology sí el taller el taller va a ser un poquito más expandido este obviamente la plática vamos a hablar sobre lo que es el software y hablar un poquito sobre cómo se desarrolla el pensamiento con qué 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 modas hay en armas qué es lo que viene ese tipo de cosas pero en el taller literalmente ustedes van a ser ustedes van a los voy a convertir en ese mal del que tanto nos queremos cuidar sí eso es lo que yo les digo al principio de todo este tipo de capacitaciones es que cierren los ojos pónganse a pensar en ese oponente ese enemigo esa persona que quiere lo que tiene esa persona que está capacitada y entrenada para obtenerlo esa persona que no le importa de que no tenga tenis para correr que no tenga la mochila adecuada que no tenga un cuchillo de calidad que el que agarró el que peló y el que afiló pónganse a pensar cómo es esa persona qué es lo que sabe a fin de al final de este taller ustedes van a ser esa persona ustedes van a ser ese canijo que llega a un lugar y no tiene nada y ahorita ahorita voy a crear algo que va a explotar ahorita voy a crear algo que va a quemarte tus vías respiratorias y ahorita voy a crear algo con el cual puedo quitarte la vida de una apuñalada y luego te cae la gente ay carijos pero para qué quieres aprender a hacer todo eso si a eso le tienes miedo si a eso le tienes miedo si ese es tu oponente en tu mente qué estás haciendo para prepararte para enfrentarlo piensa como él sabe lo que él sabe aprende a ver el comportamiento que una persona así pudiera adoptar dónde esconden las armas las personas usualmente qué es lo que te dice alguien cuando no puedes ver ambas sus dos manos porque practican ciertos grupos delincuenciales específicamente personas que son sicares profesionales a sonreír antes de disparar qué significa eso cosas de esos detalles para realmente repasarlos en el aspecto de que no estamos aquí para crear terroristas pero si uno de esos cabrones aparece enfrente de nosotros no se nos va a hacer conocido o se nos va a hacer como una anomalía que jamás hemos visto en toda nuestra vida no quieres aprender no quieres aprender o empezar a ver cómo enfrentar eso en el momento eso lo haces desde antes Jordan Peterson Jordan Peterson es un psiquiatra canadiense tiene una frase muy chingona frase un hombre que es hombre es un hombre peligroso que tiene eso bajo control entonces si algo yo hago con intención en estas clases es trato de crear individuos peligrosos que puedan tener eso bajo control número uno la capacidad de poder hacer algo no significa el derecho de hacer algo pero si no tienes la capacidad ¿quién eres? oye de acuerdo nos acercamos al final pero antes de eso y justamente quiero que la gente que nos está escuchando se quede con las ganas de esto que estamos hablando que va a ser interesantísimo y considero que para el profesional de la seguridad a la hora de empezar a entender los riesgos de hacer algún tipo de análisis de riesgos lo que yo he visto es siguen ciertos manuales y mientras ciertos manuales se cumplan es decir esta reja cumple con una X altura perfecto y arriba tuvo un remate de esto perfecto listo eso ya está ya lo doy por bueno esto cubre con esto listo lo doy por bueno entiendo que debe de haber una estandarización mínima y de ahí nos tenemos que basar porque si ni siquiera hay eso pues como podemos en el mundo empezar a entender ciertas cosas de seguridad mínimas pero todos estos manuales creo yo que no te dan una mente de adversario simplemente te dicen cubre estos puntos y ya estás bien y todo esto que estás enseñando te deja ver que lo que estás haciendo está bien pero no es suficiente o probablemente suficiente para ese contexto y ese lugar y para el tipo de ataques que crees que podrías tener pero que más te empieza a abrir la mente en que más puedes tener y dentro de esto hay una cosa muy importante que si tienes alguien igual y eres tú u otra persona que nos pudiera hablar de un penetration test y de un red team en 3-4 minutos cuéntanos qué haces como un red team y qué es un penetration test no ha hablado desde el lado de la ciberseguridad porque es muy común hablar de estas cosas en la ciberseguridad pero más en el tema físico claro yo trabajo para algunas empresas de seguridad de vez en cuando tengo amigos que tienen esas empresas de seguridad y ellos desarrollan mucho una actividad que le llaman red teaming en Estados Unidos equipo rojo una empresa te contrata a esta empresa de seguridad le dice hey ocupo que nos hagas un trabajo de equipo rojo básicamente es quiero que pruebes si la seguridad que tenemos ahorita en esta compañía es suficiente o adecuada ¿no? básicamente eso es lo que hace y de la gente que contratan usualmente ves en estos grupos que contratan de red teaming ves a personas de informática ciberseguridad ves personas que son este que tienen que son multidisciplinarios tengo mi amigo que es mi amigo Matt Fittler que es este cerrajero profesional y te puede abrir cualquier pinche cerraje que hay ahorita comercialmente en el mercado él hace este tipo de trabajo también mi fuerte en ese tipo de trabajo siempre ha sido el factor humano o a la malagueña como le decimos los mexicanos buscar la manera de cómo cómo hacerme amigo de la intendencia cómo buscar este conexiones en redes sociales con algunas personas que trabajan en una empresa cómo hacerme pasar por una persona que está ahí haciendo trabajos de limpieza o de varias veces me la he aplicado de jardinero por eso traigo mi camisa específica ¿no? este y hablar en Estados Unidos lo único que tienes que hacer para que alguien termine en la conversación contigo inmediatamente es empezar a hablar español porque muchos de ellos no saben hablar español y tú ¿qué estás haciendo aquí? ah perdón estoy aquí nomás cortando ah ok vámonos esa es una o la otra es ser bien cristiano esto también termina conversaciones bien rápido ¿qué estás haciendo aquí? ah estoy repartiendo sus pampletos de la iglesia ha aceptado usted el espíritu de Jesucristo en su vida ah este ahorita no gracias vámonos se van un equipo rojo básicamente es un equipo multidisciplinario es lo que debería hacer para mi opinión un equipo multidisciplinario capaz de atacar el problema de la seguridad en una empresa de diferentes maneras en diferentes en diferentes dimensiones mientras unos están atacando la ciberseguridad otros están tratando de clonar las tarjetas de acceso a las a la empresa ¿no? algunas personas van a conocer ¿qué es esto? es un flip zero estas cosas las venden en línea y cualquier persona puede comprar en Amazon cualquier persona puede comprar con esto yo puedo clonar cualquier tarjeta de acceso de hoteles por ejemplo lo único que tengo que hacer es que se quita de ella la clono y ya tengo una tarjeta de acceso a tu a tu a tu a tu a tu cuarto en un hotel por ejemplo esa sería una manera técnica pero pues si quiero acceso a tu cuarto pues hay otras maneras ¿no? otras maneras un poquito más de ingeniería social y humana o puedo meter una una pieza de una pieza de para para la una este tira de cinta de de cámara de las que venden las que venden en ebay o si tienes una cinta vieja la metes por arriba de la puerta y luego la jalas hacia el lado y adontar la manija vámonos y abre la manija de la puerta con eso ¿no? es son son diferentes dimensiones de atacar un esquema de seguridad hay hay compañías que les pagan a grupos como estos para que hagan eso por ellos entonces ¿qué hace? ¿qué hizo esa compañía de seguridad? pues ya expuso de que mi 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 gente no sabe de esto expuso que la secretaria es muy platicadora y chismosa varias cosas un equipo rojo usualmente es un equipo multidisciplinario personas de ciberseguridad personas que conocen un poquito sobre la cultura hacker y no no solamente conozcan sobre la cultura sino que estén en el en el ámbito que estén yendo a las convenciones que estén en los grupos que estén en los foros que estén actualizados que estén en la moda literalmente es una moda ¿no? y personas como yo que tienen una manera diferente de pensar y un poquito una manera más física de atacar a lo mejor alguno de los problemas en uno de los trabajos recientes que hicimos de 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 empleamos estos estos este artefacto que es un le dicen el flip zero no estoy aquí para explicarles cómo utilizarlo pero es una maravilla de tecnología cosas que puede hacer básicamente es este toma diferentes frecuencias las puedes grabar puedes emular o puede clonar básicamente un control para tu carro para encender tu carro yo a veces voy a lugares donde tienen muchas televisiones y me aburro y empiezo a apagar todas las televisiones del lugar o cambiarlas de canal es una chingonería de cosas pero también puede hacer este puede usarla para clonar tarjetas de clonar tarjetas este para necesitar este un un hotel un cuarto de hotel por ejemplo y mucha de la tecnología para hacer ese tipo de cosas cualquier persona la puede conseguir y no no es difícil una empresa de seguridad piensa que con lo que está invirtiendo en la seguridad y la gente que está ahí es lo suficiente pero si yo si yo si yo empleo un esquema de seguridad y estoy y estoy contento con él también los malos van a estar contentos con él si yo tengo un esquema de seguridad que no es cambiante y ya lo hice y lo establecí hace 10 años y nunca tenía ningún incidente y yo estoy cómodo con mi esquema de seguridad quiere decir que los malos también están cómodos con tu esquema de seguridad y gran parte del trabajo de un equipo rojo es exponer esos problemas de seguridad que pudiéramos tener y ver y ver este problemas potenciales que pudiéramos tener desde la perspectiva de alguien que activamente está tratando de modernizarse de ver las nuevas maneras de atacar ver qué tecnologías hay ver cómo cómo le hacen para robar regionalmente ahí cuál es la más fácil manera de accesar esa puerta ese tipo de cosas igual qué es lo que piensa mi enemigo que es difícil es difícil a veces como la pregunta se nos hace muy difícil pero a la hora que nos ponemos en la mentalidad de un niño de 12 años de ver cómo abrir la puerta o a la hora de que nos ponemos en la mentalidad de no permitido y no posible son diferentes cosas el mundo nos cambia literalmente es una pastilla roja que nos tomamos y empezamos a ver ese tipo de posibilidades en todos lados y con poquito que te pongas creativo empiezan a salir cosas es nada más encontrar la punta del hilito y empezar a jalar mis dos fortalezas mayores son número uno que todo me fascina todo y mi colección de amigos yo tengo una colección de amigos tan chingona que los incluye ustedes personas que saben que saben de lo suyo personas que que me pueden enseñar a mí cosas que yo no sé personas que tienen sus fortalezas y sus y sus experiencias de vida y yo con un grupo de personas así detrás de mí o siendo parte de un equipo de personas así que van a ver las cosas de diferentes maneras que yo yo por eso soy más fuerte yo nunca me he cerrado a ya no más personas así ya no más personas así o personas de este ámbito yo ahorita voy a ir a Cleveland a dar una a dar una capacitación de contracustodia básicamente les voy a enseñar a personas que van a viajar qué es lo que pueden cargar qué pueden fabricar y qué deberían traer en caso de que los llegan a amarrar esposar poner en cintas adhesivas drogar etcétera pero antes de todo eso voy a ir a practicar con unos amigos míos que son bomberos y me van a enseñar cómo apagar un carro eléctrico si se llega a incendiar del departamento de bomberos de Cleveland ¿por qué voy a aprender a hacer eso? porque me dijeron que aparentemente las baterías de litio son increíblemente difíciles de apagar y eso se me hizo fascinante porque hay carros eléctricos aquí también y yo hasta ahorita que yo sepa en México no he visto capacitaciones específicas en cuanto cómo apagar un vehículo con batería de litio entonces yo considero que va a haber un problema en el futuro me pareció muy creativa que estuvo interesante lo hizo en una armadora de coches adentro por respetar su anonimato no lo voy a decir pero lo que hicieron es que crearon un trailer que tiene un winch entonces cuando el coche se empieza a prender y a mí me tocó ver el video que no se apaga le pueden echar camiones y camiones de bomberos arriba y no se apaga entonces lo que hace el winch es que lo jala a este trailer que es un remolque el remolque se cierra y lo llenan de agua hasta arriba me pareció muy creativo muy creativo pero ¿cuántos de esos puede tener una ciudad? si te subes a tres pisos y avientas un scooter de esos que rentan en todos Estados Unidos explota a tres pisos ¿no? y explota de una manera que un grupo de bomberos se va a ocupar un rato para poder apagar eso ¿no? entonces está interesante por dos por muchas cosas ¿no? número uno nadie está pensando en eso nadie está poniendo atención en el hecho de que el potencial de eso ¿no? malo el potencial malo de eso ¿no? yo tengo que estar viendo a lo que viene ¿no? entonces muchas veces muchas veces nos enfrascamos en el conflicto del que venimos hay gente que viene de la guerra del Golfo Pérsico hay gente que estuvo en Israel y peleó allá y ese fue su conflicto pues el mío fue en México pero no me quedé ahí he tenido he tenido el placer de hablar con personas que estuvieron organizando las protestas en Hong Kong y de hecho capacité a alguno de ellos y son amigos míos ya están exiliados políticos de este lado y pues hablamos hablar con migrantes que atraviesan toda esa travesía a través del país y llegan a Estados Unidos y hablar sobre su experiencia a la misma entrenar a la Border Patrol y entrenar a los de Bortac y ver la perspectiva de ellos y yo siendo mexicano es algo complicado y cabrón canijo la mentalidad esa pero mi mi intención siempre ha sido esta ¿qué es lo que viene? ¿qué es lo que no están viendo los demás? ¿y qué es lo que no estamos entendiendo de la conversación que está pasando entre dos personas que son los oponentes y los defensores y ver qué maneras puedo y ver en qué maneras yo puedo utilizar esas conversaciones esas lecciones que me están enseñando y ponerlas en manos de personas que los puedan utilizar para mantenernos seguros a fin de cuarentena atención Ed pues se nos acaba el tiempo algo que le quiere decir a las personas que van a venir a escucharte o que van a venir al taller yo cuando estaba empezando en mi carrera me hubiera gustado muchísimo poder tener acceso a personas como las que ustedes este llevan cada año a este evento es un tesoro de experiencias y personas que han estado ahí con ustedes y han enseñado lecciones de vida y cosas que me hubiera gustado a mí de tener un principio cuando yo empecé en esto y que saquen provecho de él la mayoría de las cosas que me quitan el sueño en la noche a mí son son eventos que yo pasé por las cuales yo pasé en mi vida donde pude haber hecho algo pero no sabía cómo y creo que estos eventos y estas capacitaciones y personas como ustedes que se dedican a esto de enseñar y que se dedican a esto de empujar a las personas a tratar de ser mejores en algo tan específico como manipular un arma manejar un vehículo mantener tu familia segura todo eso ese es el gran trabajo que estamos haciendo perfecto es que dijiste una cosa que también a mí me resuena mucho es el fallar en algo nada más por no saber cómo o por no haber sabido y poder y que esa información está en el mundo pero no la tuviste eso eso para mí es lo que gran parte de lo que me mantiene despierto entonces realmente la invitación ahí de la gente y que ve el valor de un evento como este que no son para nada comunes en este país y que deberían de ser un poquito más realmente están haciendo un trabajo increíble la verdad muchas gracias muchas gracias y pues yo creo que yo creo que el tema que trae es de lo más interesante que hemos oído porque una de las cosas que hemos tratado de promover en el summit desde hace años es lo grave es que no sabemos lo que no sabemos y muchas veces por no saber que no sabemos algo simplemente pasa desapercibido completamente para nosotros del lado de seguridad pero no está pasando desapercibido para la persona que quiere algo del otro lado de esa puerta o de esa barrera o de ese control y el hecho de que nosotros simplemente no sepamos lo que quiere o simplemente no sepamos que alguien lo quiere no quiere decir que no exista esa intención y me parece yo creo que es el tema que más le traigo ganas este año va a ser un honor tenerte acá en la ciudad de México y yo creo que mucha de la gente que nos está escuchando también va a estar muy emocionada entonces pues nos vemos octubre 10 y 11 acuérdense ipsummit.com.mx y bueno pues para los que muchas gracias por estar aquí y para los que nos están escuchando les recuerdo por favor califíquenos con 5 estrellas si es que les gustó compartan el contenido porque es importante que llegue a más gente y la única manera de hacerlo es compartiéndolo redes sociales del podcast se llama epbox podcast en instagram y bueno las demás son nuestras redes personales en combat mf para gonzalo y as3 driving para mí epbox.io epbox.io si alguien quiere escuchar esto si quieren ver los videos vamos a subir los videos subtitulados perfecto y cuando decimos ep es ep nada más que es ep en inglés esto fue the box el lugar para cambiar tus paradigmas el podcast que te permite ver distintos ángulos de la caja estás en the box